Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la clase de inglés. Vamos a comenzar con números, ¿ok? Vamos a trabajar el número 1 y el número 2. Acá tengo el número 1. ¿Cómo se dirá 1 en inglés? One. ¿Cómo se dirá? One. Ok. A ver, seguimos. Acá tengo el número 2. ¿Cómo se dirá 2 en inglés? Two. ¿Cómo se dirá 2? One. Two. One es 1 y 2 es 2. Si yo te pregunto, ¿cómo se dirá 1 en inglés? ¿Cómo me respondes? One. Y te digo 2, 2. Ok. A ver, seguimos avanzando. Acá tengo yo unos números. Voy a unirlos. Acá yo uní el número 1 con su escritura. ¿Cómo se dirá 1? One. Y 2. Two. Ahí uní. 2, Two. 1, One. Y 2, Two. Ok chicos, en este curso de los días vamos a ir a apetito. Muchos más números en inglés. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la siguiente clase. Adiós.